Bueno, son muy poquitas las personas que forman parte de ese gabinete de crisis del Cabildo Insular de Fuerteventura y el resto mantienen las reuniones a diario de forma telemática, pues como prácticamente, ayer veíamos que era esa primera reunión del Parlamento de forma telemática, prácticamente todas las instituciones a nivel nacional, a nivel internacional, se están acostumbrando a esta forma de comunicarse. Sin embargo, dentro de ese gabinete de crisis reducido hay una persona que tiene un papel muy importante. Se trata de Fran Torres, jefe de Seguridad y Emergencias, y hoy está con nosotros por primera vez desde que ha empezado esta etapa de confinamiento. Fran Torres, buenos días. Buenos días, Nuria. Gracias por estar al otro lado. Para empezar, decimos, son muy pocas las personas que forman parte de ese gabinete de crisis y, en este caso, lo que se ha tenido en cuenta es un criterio técnico. Bueno, sí, evidentemente, cuando se activó el Plan Insular de Emergencias, como responsable del plan, que es el presidente del Cabildo, él define qué personas componen ese comité, ese grupo o ese equipo de apoyo. Hay que decir que, en ese sentido, pese a que era la primera vez que se… en esta legislatura y con la presidencia de Blas Acosta, pues, ya digo, la actuación fue muy ágil desde el primer momento a la hora de darle contenido a ese grupo y, fundamentalmente, garantizar la operatividad y el funcionamiento del Cabildo y garantizar la coordinación con todos los distintos elementos de la Administración con los que, evidentemente, teníamos que ir funcionando en el día a día para ir obteniendo respuestas, analizando las situaciones y, evidentemente, actuar directamente sobre esta situación. Quizá no se entendió en ese primer momento, Fran, lo que significaba o las facilidades que acarrearía en el futuro, en aquel momento, declarar un plan de emergencias. Bueno, realmente, el plan insular de emergencias es una herramienta que está ahí y, fundamentalmente, lo que establece es la estructura organizativa para dar respuesta a una situación extraordinaria. Sí es cierto que, indistintamente a lo que ocasione o a lo que genere esa situación extraordinaria, no todas las Administraciones decidieron lo que es la activación de este plan, ya que está enfocado más en un ámbito inicial de protección civil. En la isla de Fuerteventura, las pocas veces que se han activado estaban relacionados, fundamentalmente, para dar respuesta a fenómenos meteorológicos adversos, o la última que generó una actuación prolongada, pues fue el hundimiento de las pontonas en el muelle de Gran Tarajal. En este caso, supeditado, además, a la activación de un plan de ámbito superior, como fue en el caso de Gran Tarajal con el PECMAR. Pero sí es cierto que tenemos experiencia en ese sentido y lo que sí es cierto también es que esta emergencia, aun tratándose de una emergencia de carácter sanitario, implica una serie de actuaciones por parte de las distintas Administraciones. Entonces, el Presidente tomó la decisión y, evidentemente, técnicamente fue la propuesta que también se hizo desde el Cabildo para facilitar que el Cabildo tuviese la estructura organizativa y la capacidad de movilización ante la toma de decisiones. Por lo tanto, se trata de establecer ese marco de esa organización. En otras Administraciones, el hecho de no poder actuar o retardar esa posibilidad y esperar a que fuese, en este caso, el Estado el que decidiese esa movilización, lo que generó, fundamentalmente, es probablemente un retraso en la toma de esas decisiones y, fundamentalmente, a la hora de poder establecer aquellas estructuras de organización necesarias para ir tomando decisiones desde el minuto uno. Y yo creo que, en ese sentido, la decisión fue más que acertada. Hablemos de esas decisiones que se han tomado, precisamente, desde el minuto uno en su área. Fran, en el área de seguridad y emergencias, adquisición de material, protección, seguridad… Bueno, el Cabildo de Fuerteventura, desde el minuto uno, lo que ha mantenido a través de ese gabinete de crisis, como digo, dirigido por el presidente del Cabildo, es, fundamentalmente, hacer un análisis constante de la situación de riesgo. Estamos ante algo que ha sobrepasado, claramente, la capacidad de muchos Estados. Y, en España, pues, ahí están los hechos. Y lo que sí es cierto es que, de lo que se trataba, es de actuar sobre la situación que estábamos viviendo en la isla de Fuerteventura. Desde, por una parte, poner toda la capacidad del Cabildo, no solamente a disposición de las autoridades sanitarias, que, evidentemente, son las que están marcando la línea de respuesta en el ámbito de la salud, sino simplemente poner aquellos elementos de logística, en este caso, y de estructura organizativa, para garantizar, por una parte, que el sistema sanitario no colapse en ningún momento. Sabemos ya, de por sí, de la vulnerabilidad de esta situación en nuestra isla, en una situación normal, pues, que no podemos pensar en una situación extraordinaria. Por lo tanto, requería y requiere de tomas de medidas, de evaluaciones constantes de riesgo. La directriz que nos ha marcado el presidente desde el minuto uno es ir haciendo evaluaciones de situaciones, no la que estamos viviendo en estos momentos, sino colocándonos en escenarios más complicados, colocándonos desde un primer momento en posibilidad de un número mayor de contagiados, en necesidad de habilitar espacios físicos en las zonas exteriores del hospital. Entonces, el ir coordinando con antelación, anticipándonos a esa situación y saber qué tipo de medidas son las que podíamos ir adoptando y con qué dificultades nos íbamos a encontrar y qué medios necesitábamos movilizar, como digo, es un trabajo constante que se lleva realizando desde el minuto uno. Desde el primer momento vimos que una de las vulnerabilidades fundamentales es la carencia de medios materiales, tanto en las instalaciones como para el necesario funcionamiento de los servicios básicos. Entendemos que, y además figura así en absolutamente todos los planes de emergencias, que para poder garantizar la operatividad de los planes tenemos que garantizar la capacidad del funcionamiento de los servicios básicos. Entonces, si no tenemos esos medios materiales, difícilmente vamos a ser capaces de poder dar una respuesta, ya no digo adecuada, que como hemos visto en algunas comunidades ha sobrepasado ampliamente su capacidad de respuesta, sino simplemente garantizar una operatividad de servicio mínimo y garantizar una serie de servicios básicos a la ciudadanía. Y no solamente en el ámbito de la estructura de la emergencia, sino en ese sentido el Cabildo de Fuerteventura ha arbitrado una serie de actuaciones, fundamentalmente de ayuda social y en otros ámbitos que van mucho más allá de la emergencia. Y lo que sea es estructurarlo como si fuese, como si es una situación de emergencia general. Entonces, esa serie de medidas, en algunos casos que requieren de mucha rapidez. Yo pongo un ejemplo muy claro, desde el Cabildo se han adquirido y se han invertido en una serie de compras de materiales y a las nueve de la mañana teníamos unos precios y cuando hemos ido a gestionar la factura a las nueve y media, ya lo que teníamos un precio a las nueve de la mañana había subido un euro el material. Podemos estar hablando de mascarillas, podemos estar hablando de determinado tipo de productos. Entonces, ha requerido, como digo, de un esfuerzo y una capacidad de toma de decisiones que, afortunadamente, y tengo que decirlo, el presidente ha agilizado esa posibilidad de esa toma de decisiones, así como todo el grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura, porque hay un objetivo común y muy rápido, que es conseguir que la isla no quedara desabastecida de ese tipo de medios y irnos dotando de los que sabemos que previsiblemente vamos a necesitar, pues ya no digo en el próximo mes que va por delante, sino probablemente mucho más allá. Hablamos de los respiradores, hablamos de hisopos, hablamos de los PCR famosos, que ahora ya están en boca de todo el mundo, pues todo ese tipo de gestiones se ha realizado en el Cabildo y hay que decir que no solamente nos estamos, ya no digo beneficiando, sino estamos dotando a la isla de Fuerteventura, sino de esa gestión del Cabildo. Hemos facilitado, hemos aperturado las puertas a que otras islas dentro del ámbito de la comunidad canaria pues hayan beneficiado de esas gestiones que ha realizado el Cabildo de Fuerteventura, lo cual hay que decir que está siendo también bastante reconocido en otras islas el trabajo que estamos realizando desde aquí. Lo hemos visto con los 50.000 test PCR, Frank, que en algún momento se pudo pensar que iban a ser destinados 100% para la isla de Fuerteventura, pero fue un reparto equitativo entre todas las islas. De hecho, lo agradecía el presidente del Gobierno de Canarias. También con esas máquinas que van a facilitar o a evitar el traslado de las pruebas a los laboratorios de referencia y se puedan hacer también aquí ambulancias medicalizadas, una más que tenemos en Fuerteventura actualmente. Y ayer veíamos como 23.000 mascarillas, en este caso por parte de la delegación del Gobierno, se iban a distribuir por Fuerteventura. ¿Son suficientes mascarillas? No, a ver, o sea, hay que pensar que no son suficientes mascarillas. Ya no digo por el estado en el que estamos. Hay que actuar con un cierto uso racional. Ahora mismo esas mascarillas que ha distribuido el Estado, el Gobierno de España, en este caso, es fantástico porque uno de los principales problemas que nos estamos encontrando es poder facilitarle a la gente ese tipo de equipos de protección individual, aunque también hay que decir, hay que hacer un uso racional de los mismos. Ejemplo muy claro, todos los días nos cruzamos en la carretera con personas que van en su vehículo particular sin compartirlo con nadie, con guantes puestos, con mascarillas puestas. Ya hemos visto como los expertos y también el uso práctico y la formación que estamos adquiriendo, porque esta es una situación nueva para todos. En ese caso, no tiene ningún sentido que una persona vaya en su vehículo particular que solamente usa esa persona con una mascarilla puesta y con unos guantes puestos. Probablemente estemos consiguiendo el efecto contrario. Es decir, si yo estoy en la vía pública con unos guantes puestos y después entro en mi coche sin haberme quitado esos guantes, puedo facilitar que haya tocado alguna superficie en el exterior que sí esté contaminada y lo que estoy haciendo es llevar ese problema al interior de mi vehículo. Tenemos que ser disciplinados y crear nuestros espacios limpios. Entonces, si yo utilizo mi vehículo particular o, en este caso, mi vehículo de servicio y solamente lo utilizo yo, mi vehículo es mi espacio limpio. Yo, en el exterior, evidentemente, adoptaré las medidas de precaución adecuadas, pero en mis espacios limpios tengo que garantizar que no exista ese contacto con elementos que puedan contaminar esas áreas. ¿Esto qué significa? O llevándolo otra vez a la pregunta con la parte de las mascarillas. Significa que no siempre es necesario utilizar las mascarillas. En espacios abiertos, si estoy solo o estoy con personas que han estado confinadas conmigo, no es necesario que yo use la mascarilla. Ahora, si yo me voy a un espacio cerrado o acotado, como pueda ser un supermercado, el hecho de que yo me ponga la mascarilla, lo que estoy, sobre todo, es evitando que yo pueda ser la fuente de propagación. Evidentemente, Fuerteventura tiene un escenario más favorable que otro sitio porque, gracias al trabajo absolutamente de todos, pero no podemos bajar la guardia en ese sentido. Si yo voy a un supermercado, lo prudente, aunque ya hay cadenas que lo están adoptando, lo prudente es que me ponga los guantes en el momento de acceder. Lo que no es lógico es que yo esté tocando sin guantes, fruta, que puedan venir otras personas, por ejemplo, después, y cogerla. La mascarilla me la pongo no tanto para protegerme de otras personas, sino para evitar que yo pueda ser la fuente de propagación. Por lo tanto, si estamos en un espacio cerrado y todos nos ponemos una mascarilla en ese espacio, evitamos ser nosotros la fuente de propagación o la fuente de contagio. No tanto en la protección exterior, pero, como digo, en espacios abiertos o en espacios seguros, pues no tiene sentido que esté usando una mascarilla si voy caminando por la calle para dirigirme a alguna tarea en la que no me quede más remedio que ir y voy solo por la calle. No tiene mucha lógica. Es más, la mayoría de estas mascarillas que se están entregando son desechables, tienen un uso limitado. No podemos caer en la falsa sensación de que una mascarilla de esas características puedo estar un mes con ellas puestas porque no es así. Nos encontramos con el efecto contrario. Es decir, si hemos entrado en contacto con personas o en entornos que puedan tener contaminación y queda retenido en la mascarilla, si yo me llevo después esa mascarilla a mi casa y la deposito en la mesa o en un espacio seguro, como bien indicábamos antes, pues lo que estoy haciendo es ayudando a propagar. Por lo tanto, tampoco hay que crear una falsa seguridad con el uso de la mascarilla. Hoy en día, y esa es la realidad, el mejor antídoto que tenemos sigue siendo el aislamiento. La mejor pauta, la mejor vía que podemos recomendar en estos momentos con la información que tenemos y con la situación actual es evitar los contactos innecesarios. O sea, porque es la realidad. O sea, es algo tan sencillo. Nunca tanto el interés colectivo ha estado en manos de cada uno con un carácter individual. Hay personas que siguen pensando que esto no es serio, que no les va a pasar, pero es que desde nuestro punto de vista y es algo que analizamos a diario, como digo, en la mesa de coordinación con el presidente, tenemos que pensar no solamente en nosotros, en correr el riesgo de contraer la enfermedad, que alguien puede decir, oye, soy joven, no estoy en los parámetros o realmente no estoy en ese grupo de riesgos. Nos podemos convertir por un descuido en ser la fuente de propagación de la enfermedad a personas que sí son vulnerables. Por lo tanto, estamos hablando de nuestra seguridad personal. Estamos hablando de la seguridad que damos a las personas de nuestro entorno. Y no nos olvidemos de un tercer factor, y es que la recuperación económica que vamos a necesitar, y sabemos y todos somos conscientes, y está en los medios de que vamos a pasar por una situación complicada durante un tiempo, esos plazos se pueden acortar o alargar dependiendo de la disciplina que tengamos ahora. Es decir, la recuperación de Fuerteventura, ahora mismo, como destino turístico, ya que dependemos del turismo, está en manos de cada uno de nosotros. O sea, que si alguien no quiere pensar en sí mismo, que piense que a lo mejor su vecino, su familiar, que trabaja en un hotel, que su industria depende de esa actividad hotelera, el retraso o no de la recuperación a la normalidad cuando los mercados se vuelvan a abrir, está sujeto a tu responsabilidad. Por lo tanto, más que nunca, tenemos que pensar en los demás. Los héroes que tanto se han hablado en determinado tipo de situaciones, yo lo digo claramente, las capas de los héroes están tendidas en los tendederos de cada una de las familias, en este caso de Fuerteventura, de Canarias y de todas partes. Es decir, todos podemos ser héroes y hace falta el trabajo de todos con un objetivo común. Por eso digo que no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia, porque nuestra recuperación, nuestra estabilidad, nuestra economía depende de lo que estamos haciendo en estos momentos. Nos decía Fran, nos decía hace unos minutos Pedro Armas, el alcalde de Pájara, que tenía que lamentar que habían aumentado en 24 horas, 24, 48 horas, las sanciones por desobediencia. Quizá estos datos esperanzadores, alentadores, pueden hacer pensar sobre todo a los más jóvenes, como acabas de apuntar. Yo no formo parte de la población de riesgo, puedo recuperarme, la isla ha salido de peligro, y esto es un grave error. Sí, sí, es así. Y es normal. Es decir, todos estamos viviendo en una situación extraordinaria. Sabemos que hay personas que pueden soportar la cuarentena en unas situaciones de mayor comodidad, y hay otras que evidentemente están haciendo un esfuerzo extraordinario. Hay que decirle a todo el mundo que hay que mantener esa tensión, porque de mantener esa situación depende de nuestra recuperación. Es decir, como digo, no hay que pensar en uno mismo, hay que pensar que sí está en tus manos aportar para que todos tengamos un beneficio común. Pero evidentemente, esas personas que están saliendo a escondidas, que se están reuniendo, no son conscientes que a lo mejor, aparte de que están, lo digo claramente, y en un término que todo el mundo no entienda, fastidiando su posibilidad de reincorporación después al mundo laboral, vamos a tener situaciones en las que los majoreros vamos a tener que ayudarnos, familias con familias, porque en todos los entornos vamos a conocer a alguien que va a necesitar el apoyo de todos. Esas conductas insolidarias, esas conductas de falta de respeto a los demás, ya no digo a nosotros mismos, es lo que puede retrasar esa posibilidad. Si ahora mismo que estamos en una tendencia bastante positiva de recuperación, por un descuido o por una irresponsabilidad de alguien, entramos en nuevos contagios, estamos generando un problema que era evitable, y era evitable por parte de estas personas. Por lo tanto, tengamos una conciencia, sabemos que hay gente que ya era irresponsable antes de que ocurriera esto, ahora va a ser difícil cambiárselo. Pero, como digo, tenemos que tocar las conciencias en el sentido de que, ahora más que nunca, el futuro depende de cada uno de nosotros, de nuestros actos individuales, depende el futuro colectivo de todos los que vivimos y estamos aquí. Porque que nadie se engañe, nadie está exento. Todos vamos a tener que aportar para volver a recuperar una normalidad que no va a ser de la noche a la mañana. Ayer veíamos muchos titulares que si Canarias va a ser un punto de experimento Sí, quería preguntarte sobre este tema. Esta posibilidad que ayer se abría por unas declaraciones ambiguas en este caso y una posibilidad que fue totalmente desmentida a última hora de la noche de que Canarias forme parte de ningún proyecto piloto o experimental para esa reapertura, para levantar el confinamiento. Me imagino que en el caso de Fuerteventura estamos muy lejos de que esto ocurra. Hay una realidad y es que no hay decisiones unilaterales. No hay decisiones en ese sentido que un territorio de manera localizada pueda decir yo hago esto y hago lo otro. La directriz se la va a marcar el Estado y se van a marcar con un carácter general. Es decir, mientras veamos esa incidencia tan importante de fallecidos en otras comunidades difícilmente se van a adoptar medidas que perjudiquen a unas, entre comillas, o genere beneficio. Lo que va a permitir es que cuando se adopten esas decisiones generales para todas las comunidades habrán comunidades que estén más preparadas para recuperar su normalidad. Habrán comunidades que han hecho los deberes o sus ciudadanos han tenido mayores posibilidades. En este caso nuestra insularidad nos ayuda. Pues eso nos va a permitir probablemente que nos recuperemos antes que otros sitios porque al final volvemos otra vez al punto de partida. Vivimos del turismo y si vivimos del turismo nuestra recuperación está condicionada a la apertura de los mercados exteriores pero evidentemente si Fuerteventura es un destino limpio porque no hayamos tenido fallecidos porque nuestra capacidad de respuesta sanitaria haya sido buena y mantengamos esos niveles y esos medios esos van a ser sin duda alguna factores de calidad para la recuperación del destino Fuerteventura y pensemos que van a haber cambios de modelos. Nosotros tenemos la suerte de tener en el gabinete a Moisés Jorge y es un libro abierto en ese sentido con las nuevas tendencias y con las preocupaciones que se están generando podemos tener cambios en modelos turísticos porque al final estamos hablando de seguridad de salud te vas a ir de vacaciones cuando tengas esa posibilidad a un destino donde hayamos tenido muchos fallecidos evidentemente las personas van a protegerse y van a proteger a sus entornos y Fuerteventura tiene ahora mismo la posibilidad de ofrecer un sello de calidad que ya tenemos con nuestras playas con nuestro entorno pero podemos añadir un plus de calidad más y es el decir que durante esta pandemia durante esta situación de emergencia nuestra isla ha estado en las mejores condiciones eso va a ser un criterio de calidad y puede permitir una amplia o una mejoría en la recuperación frente a otros territorios desde luego que sí los datos de Fuerteventura así lo reflejan esperamos que no cambie ayer nos decía Guadalupe Alemán la epidemióloga del hospital de Fuerteventura que todo puede cambiar de la noche a la mañana si no respetamos el distanciamiento social si no nos lavamos las manos que todavía sigue siendo el método más barato y el más efectivo el más eficaz y si no respetamos esta normativa también ustedes Fran están muy pendientes de las personas vulnerables y por vulnerables no me refiero únicamente a aquellos cuyos recursos se ven muy mermados en estos días por haberse quedado sin trabajo o porque no lo tenían y tampoco tenían un remanente del que tirar en estos días sino aquellos que necesitan ayuda psicológica hay mucha gente que este confinamiento lo está llevando francamente mal Sí, sí es una situación extraordinaria o sea nunca vamos ni en nuestras peores pesadillas yo creo que hay muchas personas con las que hablamos nos dicen que es como si estuviésemos viviendo una película y no terminas de creértelo y hay personas que lo llevan de una mejor manera hay personas que se van adaptando mejor y esa es la mejor capacidad de recuperación pero hay otras personas que requieren de ayuda o sea primero a nivel local hay que decir y es de agradecer el enorme esfuerzo que se está haciendo desde todos los servicios es decir toda la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia desde la parte del voluntariado a nivel de protección civil de distintos colectivos los servicios sociales los trabajadores sociales la detección incluso a través de ciudadanos de aquellas personas con vulnerabilidad para que sean los servicios sociales en primera instancia y como digo después con la intervención guardia civil policía nacional las policías locales que están haciendo un trabajo enorme los servicios de bomberos que nos hemos reconvertido en equipos de logista de logística pura a la hora de poder alcanzar en muchos casos de llevar estas comidas o estas medicinas a distintos puntos de nuestra geografía y la clave es cuidar a todas estas personas aparte de eso pues tenemos una serie de herramientas tan sencillas como es llamar al número de teléfono al 900 al 900 1 1 2 0 61 donde incluso hay equipos de psicólogos para orientar a aquellas personas que puedan no estar encontrando un encaje de cómo llevar esta situación pues como digo para orientarles a establecer una serie de rutinas en su día a día y que les permita pues salir a lo mejor de ese estado de ansiedad que es lógico es decir que nadie piense que esto estaba inventado y que nadie piense que todos tenemos la varita mágica hay procesos en los que estamos aprendiendo todos al mismo tiempo los ciudadanos y los servicios porque esta es una situación como todo el mundo tiene muy claro absolutamente extraordinaria pero de nuestra capacidad de adaptación a esos problemas y sobre todo de nuestra capacidad para dar respuesta a los problemas implicará pues como decía antes nuestra pronta recuperación y evidentemente hay que estar muy atentos a todas estas personas en nuestros entornos fundamentalmente la protección que tenemos que dar a nuestros mayores y a todas las personas de vulnerabilidad yo creo que lo peor que nos podría ocurrir hablo como isla siempre y en este caso incluso como Canarias aunque ya tenemos que lamentar un número importante de fallecidos en Canarias queremos evitar los homenajes póstumos cuando esto termine o sea tenemos que hacer todos un esfuerzo colectivo para que tenemos que cuidarnos unos a otros y evidentemente cada uno con su grado de responsabilidad pero muchas veces una simple llamada a una persona que sepamos que vive sola y animarla y decirle cómo estás y que esa persona se sienta atendida esa llamada puede hacer mucho más que estar todos los días con una sobreexposición en telediario o con especialistas donde están 24 horas machacándonos la cabeza literalmente con nuevas ideas y con nuevas historias que como digo en muchos casos lejos de ayudar lo que hace generar una sensación de mayor angustia en las personas 104 fallecidos efectivamente en Canarias en su pañor parte mayores es una situación que se ha controlado en Fuerteventura sabemos que ninguna de las personas forma parte de esa residencia de mayores de los que han pasado hasta ahora de esos 34 casos de contagio y esperamos que siga siendo así de momento Frank y con esto terminamos parece que Fuerteventura a pesar de las deficiencias del sistema sanitario que han sido tan cuestionadas tan criticadas ha tenido en este caso la agilidad en ese gabinete de crisis para salir de momento perfectamente de esta crisis sanitaria bueno como decía al principio sí como decimos del principio yo creo que que hay que ser justo yo creo que el trabajo del presidente del cabildo desde el minuto uno tomando decisiones arriesgadas y en muchos casos porque lo vivimos aquí llaman de otros sitios oye como están haciendo esto en Fuerteventura lo que se está haciendo fundamentalmente es trabajar mucho trabajar mucho y tomar decisiones que en algunos casos pueden parecer erróneas miren quien no hace nada nunca se equivoca eso es así y en esta situación con la presión y con la tensión lo que hace falta es tomar decisiones lo que no podemos estar esperando a que alguien venga a tomar las decisiones por nosotros sabemos del agobio y de las presiones que tienen los equipos de trabajo en otros sitios pues imagínense cuando alguien tiene que tomar una decisión en Madrid para todo el estado pues probablemente en esa mesa hablar de Fuerteventura o hablar de Canarias quedan un término más retrasado no significa que no se nos tengan cuenta sino simplemente no somos en ese momento la prioridad pero este gabinete de crisis como digo del cabildo de Fuerteventura y todo lo que se está haciendo desde los compañeros que están en casa con el teletrabajo facilitando que se haga toda la gestión el trabajo a oscuras en muchos casos porque no se visualiza de los servicios sociales de los centros de menores o sea del personal de seguridad privada es que es tanta gente la colaboración de empresas que no quiero dejar de decirlo o sea yo me quito el sombrero con actitudes empresas como Lavandería Alcardón o sea las empresas de logística es que es tanta la gente que está colaborando y cuando termine todo esto como digo espero que lejos de hacer homenajes por fallecidos lo que haya que hacer es un homenaje a todas estas personas que de manera solidaria y callada están aportando de cualquier estamento lo público a lo privado con su granito de arena es que ya digo hay momentos en los que es difícil poder tenerlos a todos en mente porque es mucha la solidaridad que se está repartiendo en Fuerteventura no solamente para Fuerteventura sino para el resto de Canarias pero como digo y hay que ser justo el trabajo liderado por el presidente del Cabildo es lo que nos está permitiendo desde el minuto uno tomar esas decisiones y generar los elementos adecuados para tratar tratar de dar la respuesta pero no podemos bajar la guardia como bien decías Nuria esta situación de nada sirve si ahora nos relajamos y empezamos a tener focos descontrolados este trabajo no daría su fruto si no continuamos tratando de llegar pues en este caso al contagio cero al afectado cero cuando la isla en ese sentido esté limpia tendremos que pensar en el siguiente escalón que ya estamos trabajando en él pues cómo recuperarnos y cómo hacer que Fuerteventura vuelva a estar económicamente en las mejores circunstancias para el bienestar de todos los ciudadanos que vivimos aquí bueno pues hablaremos de eso en otro momento de momento Fran lo que queríamos y lo que estamos haciendo esta semana también es visibilizar a todos esos pilares que están arropando a las decisiones políticas que son los técnicos los sanitarios seguridad y emergencias también los económicos gracias por estar al otro lado cuídense mucho por favor que están también en una primera línea gracias a ustedes un saludo